Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El salario mínimo para el año 2020 queda en un millón 117 mil pesos, incluido el subsidio de transporte. Tras un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el gobierno en el marco de la Comisión de Concertación Laboral, se confirmó que el aumento del salario mínimo para el año entrante será de 10,07%, como lo había propuesto el presidente Iván Duque un par de días atrás. De esta manera, el salario mínimo legal vigente para el año entrante supera el millón de pesos y el subsidio de transporte llega a 117 mil pesos. Se hará un seguimiento al incremento pensional y al tema de la salud en los pensionados, de acuerdo con lo firmado por las comisiones, tanto de los sindicatos como de los empresarios. Aunque algunos economistas y centros de pensamiento han planteado reparos porque un excesivo aumento del salario podría frenar la recuperación del empleo, los empresarios del país ofrecieron su respaldo a la iniciativa del presidente Duque de aumentar el salario mínimo mensual a un millón de pesos y coincidieron en señalar que es un reconocimiento al esfuerzo de millones de colombianos en medio de las adversidades de la pandemia. Esta decisión representa el mayor aumento real en 50 años y el mayor incremento nominal de este siglo. ¿Cuáles fueron las noticias más recientes en la OPA por Nutresa? Dos hechos marcaron la información de las últimas horas sobre la OPA que Nuhil, del grupo Gilinski, al que pertenece Semana, ha hecho sobre el grupo Nutresa. Por una parte, se amplió el plazo de la oferta hasta el próximo 12 de enero. De acuerdo con el codernillo de la OPA, el periodo de aceptaciones es de 14 días hábiles. No obstante, el mismo podrá prorrogarse sin exceder en total 30 días hábiles de conformidad con lo establecido en el decreto 2555. De otro lado, la junta directiva del grupo Sura informó que, tras sesiones en las que participaron exclusivamente sus miembros independientes, determinó de forma unánime no aceptar la oferta pública de adquisición de acciones OPA presentada por Nuhil sobre el grupo Nutresa. Grupo Sura tiene en Nutresa más del 35% de participación. Según la Junta, la oferta se aleja del valor de Grupo Nutresa y su portafolio de inversiones. Añadió que Grupo Sura promoverá iniciativas que se traduzcan en maximizar de forma permanente el valor para los accionistas de Grupo Nutresa. Entre ellas está en la evaluación de socios estratégicos, incrementar la rentabilidad para los accionistas con un balance adecuado entre la inversión para el crecimiento, la valoración del activo y la política de dividendos, acompañar a Grupo Nutresa para participar en mercados que tengan mayor liquidez y mejor formación de precio de su acción y apoyar los objetivos planteados por Grupo Nutresa a 2030. Entre ellos, duplicar las ventas obtenidas en 2020 con retornos superiores al costo de capital. Billonario presupuesto de EPM para el 2022 Tras el acuerdo la semana pasada con la aseguradora MAFE por más de 900 millones de dólares para atender el siniestro de Hidroituango, que despeja el panorama del proyecto, EPM anunció un billonario presupuesto de 21,8 billones de pesos para 2022 que incluyen recursos para avanzar en la construcción de esta obra y que encienda sus dos primeras turbinas en el segundo semestre del próximo año. EPM explicó que el presupuesto se financiará con ingresos corrientes, pago de pólizas de seguros, créditos, entre otros recursos de capital y disponibilidad de caja de la organización. La compañía es tema a transferir excedentes al municipio de Medellín por 1,8 billones de pesos para programas sociales, educación, deporte, cultura e infraestructura, lo que representa un incremento del 29% en transferencias con relación al año anterior. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.939 pesos con 81 centavos. El precio del petróleo Brent llegó a los 73 dólares con 22 centavos el barril y la referencia WTI se ubicó en 70 dólares con 24 centavos por barril. En la bolsa de valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las de Conconcreto y las preferenciales de Bancolombia, que se valorizaron 6,30% y 1,13% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Popular y las de Construcciones El Cóndor, que retrocedieron menos 7,11% y menos 6,20% respectivamente. En otras noticias, Bill Gates resalta el compromiso de David Vélez con los más vulnerables. La semana pasada, Nubank listó sus acciones en la bolsa de Nueva York y con ello David Vélez, su fundador colombiano, se convirtió en el hombre más rico del país con un patrimonio que asciende a los 10.200 millones de dólares. Vélez y su esposa, la emprendedora peruana Mariel Reyes, anunciaron a mediados de este año que se unieron a la iniciativa The Giving Pledge, a través de la cual se comprometen a donar la mayor parte de su fortuna para apoyar causas sociales en América Latina. Bill Gates, fundador de Microsoft y quien es actualmente una de las 10 personas más ricas del planeta, felicitó al empresario colombiano y a su esposa y aplaudió su compromiso para crear oportunidades para los más vulnerables. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.